hola a todos aquí estamos una vez más buscando series coleccionales en billetes de 2 y conseguir cuatro mil dólares en billetes de 2 vamos a buscar series coleccionales vamos a abrir un paquete ahora ya tengo unos comentarios ahí que quizás debería buscar en otro lado porque casi me están saliendo notas y también yo estaba pensando lo mismo pero en el video pasado en el 327 creo en un solo bando encontramos muchas estos billetes con fechas de nacimiento en un solo bando solo eso me motiva a seguir buscando porque esto es lo que sería un bando son 100 billetes son 200 dólares solo un valor vamos a hacer vamos a hacer 3 3 por video como de costumbre y pues vamos a ver que encontramos y si se están haciendo escasos los billetes de estrella y a los quads hay otras series que son muy difíciles de encontrar por eso pues lo que encontramos más común son retenedores de libros fechas de nacimiento y estrellas escaleras mixtas de aquí cada vez uno aquí y allá se encuentra este retenedores de libros de tres dígitos no tan seguido se encuentran pero si salen este el radar pues es muy raro que salga el otro día nos encontramos uno hace poco no es muy sencillo por eso valen bastante dinero cuando no los venden y pues por eso lo hacemos para no pagar por ellos sino que nos paguen y dicho esto pues procedemos a buscar con el lo no sí sí de sí sí es sí sí Mira aquí nos acabamos de encontrar uno de estrella. También es fecha de nacimiento, 2010, enero 6, se lo volvamos. Gracias. 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 Mira, un retenedor de libros con tres dígitos. Es el 233 y termina en 233. Están valorados un poco más que los de dos dígitos. Eso está muy bien. A veces no quisiera encontrar cantidad sino calidad. Y los dos que me acabo de encontrar están muy bien. Nob. 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 Lore. Nob. 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 Loberta más era tocaron. Gracias. 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 Este no es nada pero tiene el 56, 56, 02 y el 20. O 02 al revés Me gusta y lo voy a guardar 6 Quiero hacerles un comentario Tambien a los que coleccionan monedas Fui a donde un muchacho que tenia monedas ahora Y me saco una moneda Casi del tamaño de una monedita de 10 centavos Voy a hacer un video mas delante De eso De lo que agrego ahora De monedas De plata Y me dice Tengo esta y saco una cajita Una caja un poco mas grande Una cajita de cigarros Del Franklin Mint En el cual venia una monedita chiquita de plata Y me dice Si es que crees que fuimos a la luna Así fue como me dijo el Y le digo Que es lo que es esa moneda Y el me dice Supuestamente Del Apolo 14 De la nave espacial que fue a la luna Algunas partes de la nave eran Eran de De plata Algo Del equipo De la nave espacial Entonces lo hicieron Lo derritieron Y hicieron esas moneditas De coleccion Certificando de que es parte Del Apolo 14 Y de que Esa plata Viajo a la luna Y regresaron ¿Verdad? Entonces Son muy valorados Bastante Para el tamaño que tienen Quizas 30 dólares Por ahí 35 Con todo el envío ¿Verdad? Pero lo que me llamo La atencion Es de que el dice Si es que crees ¿Verdad? Que fuiste a la luna Y empezamos a conversar Acerca de eso Este Al parecer Al parecer pues No 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 Cree Que hayamos Logrado Ir a la luna Y Estaba mirando Aquí en YouTube Hay varios Videos Acerca de De ese tema Este Pues si Dan de que pensar Algunas Ponen En los videos La bandera De los Estados Unidos Como si El aire Cuando la ponen En la luna Como si el aire La estuviera agitando Rectamente Lo que pues Es ilogico ¿Verdad? Porque es Supuestamente Yo no he estado Allá Pero supuestamente No hay aire No hay oxigeno No hay corrientes De aire ¿Verdad? Y asi Varias cosas Me empezó a decir No se Ustedes Que opinan Acerca de eso Hay mucho Muchos videos Que hablan De que no Fuimos a la luna Que es Pura mentira No se Que Y le dije Bueno Y los satélites Y todo eso Bueno Dice Están aqui En la orbita No estan Fuera De la orbita De El planeta Estamos Adentro Pues no se Se los dejo A su criterio Pero la monedita Si se los enseño Después En un video Si fue la luna Pues Esta interesante Y si no De igual manera Esta certificada ¿Verdad? Y me gustaría Oír sus Comentarios Acerca de eso Que no Tiene nada Que ver Con los Billetes Pero Se dio el Caso Por la Por lo Que es La moneda ¿Verdad? ¿Verdad? Esta es una fecha De nacimiento 1967 Junio 3 Con el Nombro 8 De suerte Esta bueno Y este Esta aún mejor Mayo 17 De 1956 26 159 159 159 159 Gracias. 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 Vamos a hacer este un poco más rápido. Gracias. 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 Vamos a ver si encontramos uno de estrella. Ahora si están saliendo uno de estrella. Vamos a ir a vuelta y volvimos. Este se repite el 05, 05, 05. Esto es un poco repetitivo. Vamos a hacer una serie consecutiva aquí. Muy rápido. Nos encontramos el 334. Ya cambió. No. 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 Gracias. 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 Encontramos 1, 2, 3. Gracias por mirar mi video. Compartirlo. Encontramos 11 billetes. No está tan nada. Está muy bien.